Hola, ¿qué tal? Yo soy Cris del Món, espero que se encuentren súper bien, como muchos ya saben, o de pronto no, y como dice este título, tengo otro canal de ASMR en el cual también voy a subir videos, quiere decir que voy a subir videos en este canal y en el otro canal, dos canales de ASMR y voy a subir videos durante la semana, así que los invito a que vayan a la descripción, ahí van a encontrar el enlace y se suscriban ya, ya, ya y vean el nuevo video que es de guantes, los espero. en mi otro canal. ¡Chao!